Esto es Radio Z. Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña Casas del Bosque. Comienza ahora Autopista. Actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez acá en Radio Z. No te estoy escuchando, George. Ahí sí. Ahí ya te estoy escuchando, estoy escuchando tu televisor de fondo, así que audio ya parece que tenemos. Ya, ok, disculpa, es que... Tranquilidad, tranquilidad. A veces como que todo confluye para que nos salgamos bien. Empiezan a pinchar y a WhatsAppian como entre 50 personas simultáneamente. Y es como cuando se dan cuenta que mi computador no va a funcionar de la mejor forma. Que obviamente no es Acer, que nos acompaña en otros programas tremendos, como puede llegar a ser gemelos, con unos nitro 5 de lujo. Y también en tantas cosas como Autopista PM, en fin. Estoy con problemas técnicos, los voy a subsanar ahora de inmediato. Son las 9 de la mañana, 6 minutos, perdón por el retraso de 4 o 5 minutos. Vamos a estar con un rico programa, es jueves romántico. Pero además, me parece que lo más atractivo que puede llegar a tener para ustedes coincidir con Radio Z.cl esta jornada, es que prensa fútbol. Así es, señoras y señores. El mismo programa que conduce Rodrigo Guajardo y Carlos Esteban Piratini Cruz. Y que nos trae las alternativas y las novedades del mundo, del planeta, de la gordita de 22 cascos. Hoy en día son como 2, 3 cascos. Vamos a hablar de cascos justamente, porque van a estar sorteando la pelota oficial de Copa América. Así es, una Nike que está tremenda. De un diseño único y ni hablar de la mejor tecnología a la hora de chutear una pelota. ¿Cómo vas a participar? Es muy simple. Vas a estar con hashtag Radio Z en pelota. Radio Z en pelota. Ahora, working on updates. Perfecto, voy a estar haciendo el programa ahí a mano alzada y sin micrófono. Y solamente utilizarlo en Twitter. Y nada, vas a estar automáticamente entrando en ese sorteo que van a estar haciendo pasado el mediodía. Guajardo y Piratini. Va a estar muy entretenido en la mañana. Si es que este computador se frunce. Vamos a estar con la Cami, con una columna preciosa. Muy rica. Directo de Zandervitz. Vamos a estar también con Mike Orders, que como siempre viene muy regalón y va a tirar alguna cosita a la pelea. En un concurso de la guía que hacer. Y además te va a traer alternativas que como pocos fines de semana vas a tener a disposición. Porque saben perfectamente lo que va a ocurrir el día de hoy. Va a haber una conferencia de prensa con el presidente de la República, Sebastián Piñera, con el ministro de Salud, Enrique París. Y toda la mesa ampliada del Minsal para dar cuenta de las novedades que va a haber en esta masiva aumento de fase de la región metropolitana y otras tantas localidades y ciudades de Chile. A partir de lo que podemos ya constatar hace bastantes días, una baja en los casos positivos de coronavirus. Detalles de eso, pero sobre todo mucha música cebollenta vamos a tener el día de hoy en www.radioz.cl. Y hoy puedes entrar con la que se te frunza. Sí, claro. Vamos con nuestra primera cancioncita y pídanos con el hashtag Radio Z en pelota. Alejandro Sanz, amiga mía. Radio Z.cl. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma que la libertad que es lo que a mí me hace falta, que darte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia, lo que pudiera resultar conmovedora, pero perdona, mi amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Amiga mía, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, que es mi idioma. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, que no sé si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien, pero él no te ve como yo, sin picarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta, tirarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, que piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, mi princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia, que no importa porque eres mi amiga. Amiga mía, mi princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia, que no importa porque eres mi amiga. Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprende a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprende a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Entre una bodega llena de peluches, sin destino, sin uso alguno. ¿Pero qué es eso? De partida me suena como medio película de terror. Sí, pero por otro lado, háblame de malversación. Háblame de tirar recursos que son limitados, infinitos, al tacho de la basura. Están haciendo el cálculo algunos de los personajes que están, no sé, con algún grado de interés en este tema, ya sea que trabajaban en la antigua administración o de repente vienen en la nueva. Y, no, y ahora el sketch es total, no, el payaseo es máximo. Estoy viendo contigo televisión, si encuentran en la tercera esta cuestión, por favor, vayan y revisen. Uno sketch tipo si fuese mecano, con estos pobres flacos que tenían que bailar como cuerpo de baile de chucha al lado de ella, quizás. ¿Con qué tipo de motivación? Y ahora le encuentran un cerro peluche encerrado, bloqueado. No quiero extremar el punto de diciendo que sospecha a cualquier mujer adulta que tenga alguna fascinación con peluche. Cada uno con sus friqueríos. Otra cosa muy distinta es echarse 50 millones de pesos en ello. Y más encima con fondos que no te pertenecen. No, Dios. No, 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 no. Es que hay una precaución. No, no es una persecución. Es que acá hay bien la pega. En fin, Catherine Barriga. De Rodotina al cuerpo de baile mexicano. Y después, este país tan generoso que después termina eligiéndola como alcaldesa de una de las dos comunas más populosas de la región metropolitana. Oye, te voy a comentar de lo que es el pronóstico del tiempo, si es posible, para partir de como es la costumbre. Hace tiempo que no sonaba Alejandro Sanz. Hace tiempo no suena Sanz. Un amigo que hace Deep House en Europa. O sea, estamos hablando de música electrónica, música electrónica de verdad. El tipo es cabeza cartel en festivales súper ricos. No te digo festivales masivos, pero sí festivales en Madrid. O sea, loco pro, desborda estilo. A ti te mando saludos. Querido amigo Julián. Que cuando te ponías romántico... Ah, le gustaba. Claro que sí, sonaba ese cantante medio aflamencado a la hora de cantar la balada romántica. Específicamente el MCB Amplac. Pronóstico general para el jueves 8. Dice que Arica está con cielos nublados el día de hoy. Máxima 19, 16. Iquique nublado también, 18 en Topagasta, nubosidad parcial. 18, Copiapó, neblina nublado. 16, La Serena Coquimbo con nubosidad parcial. 16, Valparaíso despejado al igual que Santiago con 20. Rico, Invernistas a correr en círculo. 19, Rancagua, nubosidad parcial. 13, Talca, nubosidad parcial. 13, Chillán, neblina nublado. Al igual que Concepción con 13 de máxima. 11, Temuco, precipitaciones. Al igual que en Valdivia, misma máxima. 10, Puerto Montt, precipitaciones. Estaba viendo a Claudio... ¿Cómo se llama Claudio? El de... El que hace de Ruta 5. Qué envidia, qué rica pega tiene ese compadre. Iturra, me parece que era la apellida. Iturra, Iturra, Iturra era la apellida. Estaba hoy día, hace una hora atrás, tomándose el ferry entre Puerto Montt y Chaitén. Nueva temporada. Te voy a hacer la mención, Ruta 5. Tercera temporada, Canal 13C. Si quieren conocer ese Chile viajero, pero no como... ¡Ay, qué hay de almuerzo! A ver, que le ayuda a picar el zapallito, después con la empanada, después con todo eso... No, compadre. Te muestran el Chile de verdad. No esa caricatura que te pretenden instalar en absolutamente todos los canales de televisión abierta. ¡Chapó, Claudio Iturra! Haces un gran trabajo. Te vas a meter al lugar donde no llegan a preguntarle, oh, y el viejito le puso el gorro hace cuánto... No, 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 es el Chile de verdad. A no infantilizar a la gente del campo y a los pescadores. Tremendo trabajo tiene Claudio Iturra. Revísenlo. Tiene una agencia de viaje muy rica que se llama Masai y que te lleva a, no sé, a la Patagonia Profunda. Te lleva a este Chile tan hermoso y tan heterogéneo que estamos revisando climáticamente hablando el día de hoy a esta hora. Hoy hay que 8, nubosidad parcial, 2 Torres del Padre, nubosidad parcial, 6, Punta Arena, nubosidad parcial, 20, Isla de Pascua, viento, lluvia, 15, Juan Fernández, viento, lluvia, menos uno, la Antártica, nevazones y hay 5.5. Y con esta desfajada y brumosa ciudad de Santiago con una humedad del 97%. Son 50 millones en peluches. 50. Que era para los niños, que era para las matrículas 2019-2020, se les regalaba un peluche a cada niño, eso salió diciendo a ellas. Ay, Dios santo. Son como 500 tablets. ¿Qué haces con un peluche versus qué haces con un tablet? Ahí está. ¿Ya tenés tus canciones listas, Leño Nuevo, o no? Es tu día favorito en este lupanar. Sí, estoy listo, la gente ya está pidiendo, así que yo puedo disparar cuando... No, quiero saber si tú tienes tu canción, la que te dije ayer en la tarde. Ah, mi canción. No, pero no me demoro ni nada. Mucho menos que este computador, me parece. Sí. Igual la sacaste rapidito, debo decirle, yo te mi lo peor. ¿Cómo te diría, Dora, siendo autopista? Igual. Igual. Vas a caer que estaba con la noche. Apuramos a harta música y con la comunidad estaríamos a tope. Sí, claro. Tendencia, igual. Vamos con música mejor, hagamos eso. Son las 9.20, recién puse una. Partimos con Alejandro Sanz. Y la segunda diría siendo... Tú sin mí, pero a la Ruth se le olvidó decirme cuál era la intérprete. Así que... Voy con la mía. Voz, vela. Natalino. Contigo. Esa es mi canción. Muy bien. Y lo que alguna vez tuvimos que pasar, vito a mi lado siempre. Ya sé. Alguna vez faltó el dinero y me nublé. Y el hada casa con un género de temer, perdiendo el tiempo, y me mirabas sin poder ni hablar. No estaba ciego por querer ganar, yo quería darte lo mejor al fin. Y ahora que miro atrás, lo mejor estuvo siempre acá, desde siempre acá, abrazado aquí contigo. Nada me hace falta aquí contigo, mi refugio donde encuentro abrigo, donde está el aire que respiro. Y todo lo que soy contigo, no le temo a nada aquí contigo, aunque gane o pierda la batalla. Sé que en la herida, el fin, se aliviará de estar contigo. Y ahora que miro atrás, lo mejor estuvo siempre acá, desde siempre acá. Abrazado aquí contigo, nada me hace falta aquí contigo, mi refugio donde encuentro abrigo, donde está el aire que respiro, donde está el aire que respiro. Y todo lo que soy contigo, no le temo a nada aquí contigo, aunque gane o pierda la batalla. Sé que en la herida, el fin, se aliviará de estar contigo. Sé que en la herida, el fin, se aliviará de estar contigo. Te dano a la vida contigo. Hasta las 11, sigues con Autopista. Nos levantamos y queríamos puro lavar ropa. ¿En serio? ¿Cuándo te quedás ahí, sos loco? Te dedicás a trapear la casa. Bien. Está bien, cada uno puede hacer lo que se le antoje. Falleció a los 85 años y de edad Robert Downey Sr. O el papá de Robert Downey Jr. Claro, para la gente de otra generación, dice, loco, es solamente Robert Downey el que falleció a los 85 años. Un gran director, un gran guionista. Y también lo vi en papeles, como frente de la pantalla. Ven que acá en Maipú estaba la embarrada y se notaba ya. Ahora, pues, vos nunca me tiraste que teníais dos containers de peluches metidos en la hermosa comuna de Maipú. Algo cachá, que está oliendo a coral o impulse la cosita. Pero no cachá que era tan fuerte. Además, se le está sumando. Esto es otro escándalo que suma en una misma semana. Porque ex asesora del hogar de Katy Barriga la denunció de haberla golpeado. La acusa, derechamente, ha sido agredida dos veces. Creo que se estaba pasando un rollo fílmico que guarda relación con la bien chico. No, pero, oye, háblame de teleserie. Otra, no, otra, otra situación. Hola, cabro, buen jueves. Podría sonar un tema de la gran Rafaela Carrá. Vuelve, dura como tres minutos la canción. Sí, sí, ¿por qué no? Estoy atravesado, porque partí mal con el programa. Así que, mira, si esa canción fuese una yeguita en el club hípico, estaría pagando siete el día de hoy. Fui extremadamente generoso en la mañana. No me quise acabronar, sino que lo que tiene que ver con el especial de la Z, el día de mañana, a las 20 horas. Ustedes saben que es un programa de una hora, donde nosotros hablamos, contamos acerca de ciertos relatos, de repente recordar ciertas fechas, ciertos álbumes, ciertos artistas, o de repente algún nuevecito que nos merezca la atención. Bueno, en el día de mañana estábamos un poco indecisos con Guatón Fantasma. El gordo quiere irse a Rafaela Carrá. Yo sé que si lo digo hoy jueves, me estoy hundiendo en mis propios zapatos, pero yo quería hacer, o sigo queriendo hacer, un especial de música punk. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Que ustedes diriman, que ustedes escojan y elijan hacia dónde nos vamos. Hacia la rusa italiana o canciones al palo, con guitarra, bajo y batería. Está el poll en Twitter y pueden revisar también que está en los próximos minutos en el Stories. Hay una encuesta ahí en Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram? Oye, cuéntame, ¿qué tal estuvo el mundo bizarro de ayer, New Boy? Estuvo muy entretenido. Para variarnos falta tiempo en ese programón de miércoles. Revisamos varias cositas. Revisamos los Beatles, revisamos Joe Cocker, revisamos Gilda con Ataque 77, canciones y sus covers. Y ahí, por una linda discusión entre cuál era la mejor, si superaba el cover o la original o había un empate. A little help from my friends, de Ringo Starr, que después la hizo aún más masiva el capo de Joe Cocker. Me parece que podría llegar a ser la que gana en esta pasada, ¿no? Sí, de hecho, sí, la eligieron así. ¿Qué puede sonar desde España hoy día, New Boy? Diango, Manolo Otero. Oye, buena edición. Hizo Mundo de Sarro con Guido Copa. Está ahí. El loco se maneja con los temas. No sé si cachaste. Sí. No, es muy bueno Guido Copa. Muy entretenido el programa. Cada vez más chileno, Ben, Brededon. ¿Cuándo vamos a empezar a decirle Brighton en esta radio? No lo sé. Pero yo ya vi que hay cada vez mayor... Hay mayores voces. No, no sé cómo salir de este embrollo. Hay mayor concurrencia. No es concurrencia tampoco. Pero la gente ya está diciéndole más Ben Brighton que Ben Brededon, que es como se lee literalmente su apellido en español. Lo cierto es que la noticia fue que un tiktoker o un instagramer se sacó una selfie con el nuevo amor de voto que tiene Chile en términos futbolísticos y se fue al viral, pero sí, prendidísimamente. Bueno, se prendió este miércoles al ir a conocer a Plaza Italia. Así lo dice Cooperativa. Me lo está retiteando Ricardo Silva. Bien, ¿qué te vas a decir? Yo sé, lo que sí sé, es que así te lo presentan los medios de comunicación. Lo que sí sé es que estás haciendo un spot. Así nomás le está yendo a Ben 10. Cortando de arriba para abajo. El tipo partió como con 50.000 seguidores en Instagram y ahora tiene 800.000 seguidores. Estaba revisando un artículo de experto en marketing digital. Decía el nivel de engagement que tiene este tipo no lo tiene nadie más. El engagement es la reacción que generas a partir de las publicaciones en tus plataformas digitales. Por ejemplo, llama mucho la atención los números que generaba el live de Garito o de Guasito Isla. Claro, pero ¿cuánto periodo exhibiéndose de esa manera? Años, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, Garito tiene 3.5 millones de seguidores. Este tipo, antes de ser llamado por el machete de las artes, tenía 30.000 seguidores. ¡30, Lucas! ¡30, Luquita! Después lo confirmaron dentro del plantel que conformaría la Copa América, 80.000. Después, cuando fue titular, pasó a 230.000. Bueno, ahora están 800.000 seguidores. Y el nivel de engagement, es decir, la cantidad de gente que le mete like y la cantidad de gente que le mete posteos, o sea, respuestas por escrito, no lo tiene ni Claudio Bravo, ni Arturo Vidal, ni Gary Medel. Es un fenómeno mediático y parece que ahora le va a sacar el lustre, comercialmente hablando. Bien, ojo, es uno de los muchos jugadores de la selección chilena que podría tener un destino nuevo en este verano boreal futbolístico, donde hay mucho movimiento de transacciones, de pases y contrataciones. Se hablaba del Leeds, no sé si todavía. ¿Cómo? Se hablaba del Leeds. Se hablaba del Leeds de Marcelo Bielsa y otro. Hay hartos movimientos, me parece que el único que está más o menos tranquilo, pero tiene que renunciar un poquito a su remuneración mensual, es Alexis Sánchez. Está sonando... Tengo el artículo por ahí, lo voy a buscar en vez de estar tirando humo. La Milamanda dice, hola, Radio Z en pelota, ¿podría sonar slowly de Luis Eduardo Aute? Con certeza, Milamanda. Con certeza va a sonar, es más, va a sonar en el primer bloque, pero antes, vamos a ir a tanto. Y al regreso, seguimos con www.radioz.ca. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. Seguramente ni te imaginas cuántos tipos de cáncer existen, ni lo que tenemos que hacer como fundación para ayudar, educar y dar insumos a nuestros pacientes. Probablemente tampoco escuchaste sobre nuestra fundación, pero no importa. No, si va a los importa. Solo queremos contarte que ayudamos a más de 1500 familias con problemas oncológicos al año. Y que hoy en día nos cuesta el doble salir adelante con nuestra misión. Pero no podemos abandonar, menos ahora. Ya, vos socio, ¿ahora es cuando? Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer. Hazte socio en socioahorescuando.cl. Socioahorescuando.cl. Radio Z y Pizzerías Picolino te invitan a almorzar y hacer tus pedidos con una gran promoción. Si vives en Providencia y pides un delivery en Picolino de pizzas medianas familiares 2x1, solo debes nombrar a Radio Z y te regalamos la bebida de un litro y medio. Y si vas a almorzar a Pizzería Picolino de Padre Mariano 376, el café o el postre es gratis. No dejes pasar esta promoción y recuerda seguir a arrobapicolino-pizzas y conocer nuestros locales en Maipú, Providencia y picolino.cl. Alvarito Torres, una carta segura, siempre los jueves románticos. Podría sonar tantas cosas, ¿cierto? Así que me voy a callar un poquito en la boca. Hoy está de cumpleaños el gran Héctor Noguera, 84 años, tremendo. Con este hashtag ya nos vi a todos los de acá como Palomita Blanca en Orcón, dice Ariel. Yo he visto desnudo a gente de la radio. Así es, lo he visto desnudo. ¿Quieren saber a quién o a quiénes? Por interno. Saludos a Espacio Anónimo, a Mario Cartes también, al Cojo, claro que sí, está golpeado por la derrota tan dolorosa de Royal Férez. Qué triste ver que ya está, ya está. Cumple 40 años, su físico no lo acompaña. Cumple 40 años, no es como cumplir 40 años en el arco jugando fútbol que podís sostenerlo como lo va a ser con certeza Claudio Bravo en los próximos años. El tenis, las rodillas te dicen lo que para. El hombro. Es un deporte de mucho trauma en el sentido de que es muy agresivo para ciertas zonas del cuerpo. Independiente de que te cuides súper bien, con las comidas, con tus descansos, con tu correcta hidratación. Estos tipos se manejan con un staff de 11 personas. Fisioterapeuta, nutriólogo, el tipo que se dedica a los deportes funcionales, psicólogo deportivo. Pero estamos hablando de que los tipos tienen que ir en cancha dura, haciendo 500 veces un pique corto, traccionar y después volver al centro. Y a eso multiplicarlo durante 15 años. La rodilla va a decir, ¿sabes qué? Hay algo de fatiga material. Vamos a ir con música, no sin antes mencionarte tres temas que vas a poner atención porque no toda la vida gira en torno a los peluches de Katy Barriga. Saben, ¿cierto? Que hay un nuevo plan paso a paso o una nueva fase de plan paso a paso que va a permitir abrir colegios en cuarentena y dará más libertad a vacunados. Así es, van a premiar a los vacunados en esta pasada. Este es el mensaje que están bajando a la opinión pública, al Ministerio de Salud, que va a dar a conocer el día de hoy las modificaciones. Los cambios comenzarían a regir la próxima semana. Considera mayores grados de libertad a todos quienes hayan cumplido con su esquema de vacunación. No aquellos que se fueron al chancho y se pusieron tres vacunas, como el director de la CLC tiene un sumario sanitario interno. Tiene Nicalas Condes por darse ese gustito. No se puede. Las vacunas no son de nadie, sino que del Estado. Son del Estado. De acuerdo a lo que pudimos adelantar en lo que va a ser este aumento de fase, va a haber acceso a restaurantes, cines y gimnasios. En comunas de fase 2, los restaurantes estarán autorizados a recibir en sus interiores, esto es algo nuevo, a clientes que porten su fase de movilidad. Lo mismo ocurrirá para gimnasios y para cine. Van a abrir dos cosas que esperan con mucha ansia, mucha gente. Aforos diferenciados, porque hasta anoche se afinaba esta medida, pero una de las propuestas era que en comunas de transición se aumente el aforo permitido para las reuniones sociales en hogares desde 5 a 10 personas, siempre que hayas cumplido con tu esquema completo de vacunación. En cuanto a clases presenciales, la propuesta del MinSAL apunta a que los establecimientos educacionales puedan seguir abiertos aun cuando la comuna en la que están ubicados retroceda la cuarentena. Esta medida comenzaría a regir tras, eso sí, las vacaciones de invierno. Va a haber un toque de queda regional. El diseño de este plan también contempla un horario diferenciado dependiendo de la situación epidemiológica de cada región, así como, por ejemplo, en las zonas que observen una mejoría objetiva, la restricción nocturna podría empezar a la medianoche. Y también va a haber nuevas sanciones, porque además de los actuales sumarios sanitarios, multas y denuncias penales, con el nuevo diseño también se suspenderá el pase de movilidad a todos quienes infrinjan las disposiciones sanitarias. ¡Perfecto! ¡Estupendo! Más uno, compadre, ¿qué quiere que le diga? Hoy día estaba viendo al secretario general del Colegio Médico, Bertucci, si no me equivoco, y decía, de nuevo me encuentro una vez más criticando lo que son las medidas del gobierno, no porque esté en contra de esta apertura, sino porque la están haciendo simultáneamente, todas. Nuestra propuesta como Colmed era, vamos abriendo progresivamente, no en paralelo todas las medidas, sino que en lineal, ok, parto con la apertura de los colegios, sigo con la apertura al interior de los restaurantes, abro cines, sigo con el estadio y un aforo de 30 personas limitados, perfecto. Pero ahora es todo de una, y eso le genera preocupación, y me parece que abasto sectores de la opinión pública, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, están los números cayendo diariamente, el factor de la cepa delta, no sabemos cómo va a reaccionar en los próximos 20 días, 30 días, qué tan diseminado está en la comunidad chilena. Estamos jugando un all-in, ojalá que ese par de 7 que tenemos resulte y no que la cepa delta tenga un full de hace poco. Oye, no quiero ponerme Margaret, pero vieron algo del debate, me gusta Boric Pavlovich, y a mi parecer le preguntó sobre su talk de forma insidiosa, el candidato salió jugando. Ah, en política. La gente sabe en la que se está metiendo. ¿Vamos con más música, Nicolaita Tinka? Vamos con más música. Y después, ¿quién me va a promover y promocionar el concurso del año aquí en la Zeta? No, no es del año, pero sí del mes. Es el alma mater de Prensa Fútbol, Rodrigo Bajardo, el regreso de esta balada que te hace llorar pensando en ese amor que no te correspondió. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del hilo Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo Quiero bailar un slow with you tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow with you tonight Quiero bailar un slow with you tonight Como aquel tonight Till the end of time Quiero bailar un slow with you tonight I love you slowly Tonight 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 Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Oh, 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 oh Quiero bailar un slow with you tonight My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Hey Quiero bailar un slow with you tonight 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 Y aunque nunca caiga ser Harrison Ford como amante Hey Quiero bailar un slow with you Como aquel When smoke gets in your eyes Baby, don't think twice Chalalala 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 Slowly Slowly Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche Hey Quiero bailar un slow with you tonight 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 Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Hey Quiero bailar un slow with you tonight Honey Y como parece que el corto verano se acaba Ah Quiero bailar un slow with you tonight 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 Seamos al fin Salomón y la reina de Saba Ah 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 A usted, tremendo, un lujo, esta canción, si le preguntan a gente grande, era la bota portón número uno, porque aparte de ser muy lindo el fraseo, por más que no pille el estúpido de tu marido, nunca una canción de amor se trata de una pareja de matrimonio, felizmente casada, no, siempre está ahí el telmo, el amante, en fin, es un análisis que no tenemos el tiempo para revisarlo, pero lo lindo de esta canción es que te tira fraseos de canciones románticas de todas las épocas, desde los platters, pasando por Elvis, no sé si se dieron cuenta, pero vamos a pasar de tomarse la manito a escondidas, detrás de una galería, a la gordita resbalosa que tanto apasiona. El principal promotor del arte llamado fútbol en esta radio está frente a nosotros, el señor Rodrigo Guajardo, para que caliente a la gente y que participe en este, no diga concurso, concursazo, de la pelota Nike, ¿cómo va Guaja? ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás niño nuevo? Extrañaba estos juegos románticos, esta música que nos hace ponernos más cariñosos, no sé si viste también al community manager de Prensa Fútbol ahí coqueteándole a la radio Z, todos se ponen románticos, por eso hoy día queremos regalar la pelota oficial de la Copa América, queremos aquí meternos entre medio de la autopista, contarle a la gente que vamos a estar regalando esa tremenda, tremenda pelota hoy día en Prensa Fútbol, a todos los que comenten ahí con Radio Z en pelota, así que tremendo, tremendo regalo, vamos a estar leyéndolo a todos ahí en Prensa Fútbol y entregamos el balón oficial de la Copa América. Es verdad que ya tiene tres pichancas y tiene manchas de pato, es verdad que están en el jardín de Carlos Peratini. No, no, creo que... Están limpiando con sin crema la hueá ahora. Con aceite emulsionado la estamos limpiando, pero no, esta va a ser nuevecita de paquete como diría Don Francisco, vamos a entregar esta pelota al balón oficial de la Copa América, no es como un chaqueteado que es de Meigs, que es de una importadora que se cayó en un camión, no, esta es la oficial, la top de línea la que vamos a estar regalando, así que todos los que están comentando hoy día con Radio Z en pelota los vamos a estar leyendo ahí en Prensa Fútbol y vamos a regalar ese tremendo, tremendo balón hoy día, así que tremendo concursazo, como dice Jorge, así que tremendo, tremendo premio hoy día para un día romántico, qué mejor que estar con Radio Z en pelota regalando la pelota oficial de la Copa América. Era como juega fuerte. A ver, ustedes, gente, más de alguno estará escuchándonos completamente en pelota, no va a pedir fotos, no somos de ese tipo de radio. Pero ahí, haga su saludo, no está tampoco, la temperatura va a estar, por lo menos aquí en Chile, quizás en otras partes nos están escuchando efectivamente en bolas, pero sí tengo algunas preguntas. ¿El origen de esta pelota, algún alunizaje en el Easton Mall, que le cura? No, 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 este tiene un origen legal, no fue ninguna alunizaje. Ah, ya, no te puedo preguntar por DM, aguanto los cortavientos, no. No, 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 pero por cualquier cosa tengo una zapatilla ahí, tengo unas chaquetitas también que vamos a estar regalando más adelante. Siempre algo cae. Siempre algo cae. Bueno, yo quiero también ser voz de mucha gente que ve con preocupación el concurso. ¿Por qué? Porque está metido Carlos Piratini, sí, eso es, básicamente. Dice, esta cuestión se va a ir por dentro, juegan con nuestros sentimientos. ¿Qué le puede decir a esa gente? Mira, acá vamos a ser testigos de fe nosotros, tú, Jorge, niño nuevo, que va a estar ahí en los controles también, en Radio Z. Así que Piratini va a estar tranquilo porque tenemos regalos hoy día este balón para todos los que comenten con Radio Z en pelota. Mira, hasta mi gato la quiere tener aquí, se vuelve loco. La va a querer, vamos a regalar también otro, otro balón y próximo martes también con el próximo martes después de todos los que hayan comentado en el posteo de la Radio Z. Así que ya tenemos dos balones también de la Copa América. ¿El otro, el otro es de Deportes Este o Patricio Yañez? ¿O también es de la marca originaria de Oregon, Estados Unidos? También es Nike, así que son todos Nike estos balones. Y Piratini va a estar tranquilo porque me parece que le están haciendo cariñito también por interno. Así que va a estar tranquilo, no va a pegar ningún manotazo. A este lo compran, a este lo dolan por un par de italiano con... No, no, no sé si es bueno para el shop, le gusta el ron a Piratini. Pero ojo, sin proponer nada, porque cuando hacemos concursos de estas características, fuera de joda, a mí llega mucho mensaje. Oye, ahí achiqueemos la caja entre los dos. No, no es así esta cuestión. Así que va a estar pulcro y limpio. Este precioso concurso de una pelota muy taquilla, esas que duran toda la vida finalmente. Hay algunos coleccionistas que no le ponen un chute. No, no, porque las dejan ahí en el estante guardadita y las tienen intactas. Esta es para que la disfrute, si quiere tenerla en el estante ahí, si quiere pegarle mil pelotazos, no se va a rajar como esas pelotas que compran Meigs. No, esta es de verdad, top de línea la que ocupan en la Copa América, con la que Neymar o Messi van a ganar la Copa América el próximo sábado. Me acordé de una estupidez, de una estupidez. Cuando era chico, mi papá era, no sé, gerente de sucursales de una empresa importante. El tema es que tenía los jefes de locales de esa empresa importante, a veces los visitábamos. Y una vez fui yo en esa visita a Talca, me acuerdo. Y el jefe sucursal de una casa preciosa, con un pasto amplio y una pelota, pero claramente era decorativa la verdad. Y era una de la marca alemana, que también hacía los balones, los mundiales. Y era una, era una cuestre parece, la de Francia 98. Y ahí, el gordito, todo transpirado, haciendo bolsa a la pelota original, y estaba limpia y pulca. Y yo, Salano, cachaba que la gente lo ocupaba como elemento decorativo o de colección estas pelotas. Y el tipo estaba condicionado porque mi papá era su jefe, no, juega nomás, weón. Y por dentro, weón, llorando más. Pero hay mucha gente que agarra estas pelotas y las guarda. Sí. Nunca ven una pichanga. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si hay mucha gente que las colecciona, puede ser esta la ocasión, o puede ser como Jorge Nuñez y pescar este balón top de línea, y hacerlo zumbar en las canchas, hacerlo zumbar en el cemento. No importa, claro, porque son materiales, ojo, no es la réplica, es la que ocupa a Alexis Sánchez para regatear, es la que ataja a Claudio Bravo, es esa misma. Es la misma, es la misma que ocupó Chile en la Copa América, la que vio pasar en el partido con Brasil, pero es la misma que ocupa a todo el mundo, que va a jugar Argentina-Brasil, la final, tremendo, tremendo balón. Así que, si quiere chutearla, chuteela, no le va a pasar nada, no se va a deformar, no se le va a rajar los castos, no se va a descoser, no se le va a salir el blight como pasaba con la pelota antigua. Nada, 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 eso sigue, y eso es súper peligroso. Pero estos balones son súper, súper, súper amistosos, son súper durables, así que no tiene... Si lo quiere de colección, un lujo. Es como, es medio rugosa la superficie, ¿no? Para que agarre más grip a la hora de meterle el 3D o no. Sí, sí, no son tan lisas como las de antes, son un poquito más rugosas, son livianas comparadas con los balones antiguos, son mucho más livianas, así que ahí los buenos para la pelota le pueden meter el efecto, para que agarre el efecto, para que caiga, para que dé la vuelta esa que hace que... Messi, los que son más pataduras nos cuesta un poco más, o sea, la mandamos lejos como las pelotas de plástico del colegio. Cuánto mirada, no un grande. No, como las pelotas de plástico del colegio que le pegáis, y volaban esas pelotas... No, salían a cualquier parte, de repente la claváis al ángulo y te quedáis callados, pero... La puse ahí, la puse ahí. Al farrón de la vecina nomás. Ya saben, gente, saben cómo participar, saben que esto es Bro Dubai Prensa Fútbol, gracias a este programón que tenemos los martes, los jueves, al mediodía. Me imagino que el sorteo lo van a hacer tiradito para la una, pero la gente puede estar ya participando con hashtag Radio Z en pelota, y esto es a la antigua. Mientras más veces concursos, más posibilidades tienes de ganar. Y todos los que estén participando desde ahora también van a estar ahí en el sorteo, así que no piensen que porque escribieron más temprano no van a estar ahí en el sorteo, sino que van a estar todos participando ahí con Radio Z en pelota y les regalamos el tremendo balón de la Copa América. Así que qué mejor para amenizar este jueves romántico de Jorge Núñez y Niño Nuevo. Como dice Nicolás Mazú, nada es imposible, weón. Ni una wevada. Participa. Y realmente tiene una... Es muy ordinario hablar de plata, ¿o no? Al aire. ¿Puedo decir cuánto cuesta? Si usted quiere, pero no es necesario. Si a nosotros nos costó bajar un camión y listo. Un abrazo, guaja, que tengas linda mañana. Recuerden que recupera su protagonismo al micrófono al mediodía junto con Carlos. Esteban Pérez tiene que cruzar. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, nos vemos más tarde. Chau, chau. Chau. Hoy es un día hermoso donde mis hijos de BTS estrenan una nueva canción y fue escrita por Ed Sheeran. Eso nomás. Mira. Ah, lo sientes como hijo a los BTS. ¿No los ves con...? Porque yo conozco gente que le sale el colmillo largo con esos los reyes del K-pop. Saludos a Marcelo, a las Cano Lovers. Dicen que están pidiendo un amor que termina. Sí, de Luis Ángel. Basta de fútbol, queremos cantar. Tranquilo. Tranquilo, gente. Estamos muy pasivos, agresivos. Yo partí así, después de la segunda chupa de mate se me olvidó. Javier Míchez se dice, ya está rajuñado. De gato ese balón. Igual voy por la pelota, aunque tengo menos fútbol que MTV. Perfecto. Un abrazo a Zlatan Ibrahimovic del Barrio Meigs. Y nosotros seguimos con más música. ¿No voy? Vamos con la que están pidiendo a Griguitos, pues sí. Luis Ángel. Un amor que termina así. Te ofrecieron un cucurucho de pavagón completo. Ya te caché. Un amor que termina así. Deja un mal sabor para seguir. Queda en carne viva el corazón que di. Se vuelve en todo melancolía. Se va la idea de que seas mía. Un amor que termina así. Deja un gran deseo de morir. Queda confundida la razón. En fin, se vuelve en toda porquería. ¿Y para qué quiero ya esta vida? Si no me sabe igual sin ella. Si no tendré ya jamás, mi estrella nunca más. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo por verme y aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Este karma. Un amor que termina así. Te convierte en un pobre infeliz. Lo que ayer fue risa hoy es dolor. Y sin ti, soy como un barco al aire. Una mañana, un buen suicida. Un gran idiota con la experiencia. Un pobre diablo que ya no piensa más que en ti. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo por verme y aguantar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo por verme y llorar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo por verme y aguantar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? Solo por verme y aguantar. ¿Y qué hago ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que las ganas de llorar? Esta es la rotonda Grecia No, es que giraba Después para el norte era 670 Después decía Despucio, Príncipe de Gal Después metía Colón para arriba Esta es la típica canción Que vos no la cantas en el auto La gritas La gritas Y Si te pilla medio jodido Cae puchero también Pero no sabés quién jodgar la canta Es un clásico la canción romántica Que es un tipo que no sabés su nombre Pero te la cantáis Como si fuera el himno patrio Y vos el segundo hace Con el patio de base Cada uno de colegio que te tocó caer Estoy que me corto las naves Y me dicen No, Marcelo, tranquilo No cachabas la canción Y en un momento o dos Pienso cantar el coro Y dice Juanpa Loco, me pasó exactamente lo mismo El coro más cantable Que es la cresta Todos lo conocemos Vamos a ir con Tanda Y al regreso Viene la Cami De Sanderlitz Así que Comienza a iluminar el sol En este antejardín Llamada Autopista En Audio Música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar tu talento Y el audio de mayor calidad Para que tu pasión por la música La lleves a otros niveles Guitarras, bajo, teclado A que tuya es electrónica Los mejores sistemas de DJ A que no tocas ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes y amplificación Los mejores y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Punto com Audio Música La tienda de instrumentos Musicales y audio pro Más grande del país ¿Aún no conoces El Riesling De Viña Casas Del Bosque? Atrévete a descubrir Esta cepa De origen alemán Exquisitamente adaptado A condiciones de clima frío Con una marcada Influencia marítima Del Valle de Casablanca La neblina matinal Juega un rol importante Para que la variedad Madure lentamente Y pueda conservar Todo su carácter Aromático Y refrescante acidez Encuéntralo En la tienda online www.casasdelbosque.cl O en Wine Shop En Casablanca Disfrútalo este verano Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida Este es Manuel Mijar No, esta es Miran Hernández Mímame Muy bien Israel Dice Tengo reunión De día 11 y media Pero igual quiero la pelota Tranquilo Solo poniendo Hashtag Radio Senta en pelota Ya estás automáticamente Participando Por este tremendo concurso Que tiene Prenta Fútbol Y que sortea Esta pelota Nike preciosa De la Coma América Original Original A eso de la 1 de la tarde Oye La gente está Prendidísima Pero terrible Así me gusta Verte comunidad Vamos a estar con la Cam Y se olvidó Mandarle el link Así que tírate una cortita Y al regreso La Camila De todos Acá en www.radioz.cl Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre el dolor Volver a amar una vez más Nacerme nuevo en ti Y en tu lugar Llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre el dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí No me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar Volver a amar Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu hogar Llenando con tu luz Sentir las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejas Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Hasta las 11 sigues con Autopista Te puede gustar más Luis Miguel De repente te parece más atractiva la letra Alejandro Sanzo Manuel Mijares te recuerda el matrimonio Donde te tomaste hasta el agua el florero Y agarraste lo que siempre quisiste agarrar Pero en cuanto a rango vocal En cuanto a natura En cuanto a calidad Interpretativa Con ese floreo que Dios le dio Con ese floreo que Dios le dio Me parece que el que acaba de pasar es Si no es dos Número uno Dentro de los baladistas románticos Ahí estaba viendo a Camila Dando la vida Cantando en el coro Cami como te pillo En las pantallas de la Z Ese amor juvenil de tanto niño Tanto varón Que me ha dicho Oye Mis aparelistas del juez Y otra que Tranquilo Jamás le voy a preguntar Por su situación amorosa Si lo que más bien Le voy a preguntar De cosas lindas Como la música Cierto Cami ¿Cómo estás? Ay Estoy súper contenta Feliz Llena de amorcito Me gusta Este juego Los juegos románticos De la Z Y más las canciones Que se ponen ¿No te parece como una Una dicotomía Más que una yuntiva El hecho de que Sander Vich Adoro Sander Vich La Dani Me cae en la raja Y tiene una curatoría musical Espectacular Pero a ti te metemos Al fango Del dolor De la canción Hispano parlante No te genere ruido eso Yo creo que la Dani Hizo ahí una magia Yo creo que lo tenía pensado Porque yo siento Que caí para aquí Estoy sentadita Regaloncita Porque soy de su De su linaje Pues chiquillos Me gusta Caleta La música más mona Si tuvieses Un cassette Si tuvieses un cassette De 60 minutos Un Maxwell De 60 minutos Entonces tienes Tienes que grabar Una cara El lado A Es decir 30 minutos Y ahí no te caen Con Cueva te caben 6 canciones De este estilo ¿Cuál me terías? De Cristian Castro Sí, también me tería A Cristian Castro Me tería Bueno, claramente A Camilo Sesto También a Miguel Bosé A Salvador de la Dama Mira, precioso También a Uy, me gusta Leo Dan Hay tantos, pero de los clásicos Me gusta también Lucho Barrios Buenas Baladas clásicas A la antigua Perfecto De Corrido Contemporáneo No De Contemporáneo No se me viene ninguna a la mente En este momento Se ponen bueno Ah, Ricardo Ricardo Lerner ¿Cómo se llama? Sí Ah, sí Ya no queda Más nada Alejandro Lerner Esa, Alejandro Vicentico también Para mí es un Un exponente Con esa voz media Tengo una caña De haber mezclado Vino con Yubi Día, domingo En la mañana Pero que también Es muy romántica Como que pega esa Juega en esas dos áreas Desde como La joda fuerte Bombo Ah, para ver el picado Pero también Arrematar cruzado fuerte al arco Estoy con pura analogía Futbolera en estos días Cami Oye, sí Caché que estaban ahí Regalando una pelotita Sí, está buena Ya sabes cómo participar Hashtag Radio Z en pelota ¿Qué nos traes el día de hoy? Cami querida Ay, estoy contenta Porque por fin, chiquillos Hoy día les voy a hablar De música chilena Yo sé que Bueno, han pasado muchas cosas Últimamente En cuanto a efemerides Tuvimos hace poquito La noticia Del fallecimiento De Rafael Acarra Pero me imagino Que ya conversaron de esto Y que ya le dieron Todas las bendiciones Al cielo Y un besito A la gran Rafa Pero Hoy Para cumplir Con nuestro cometido De Thunderbeats Y para poder también Promocionar un poco Lo que se viene En nuestra página Hoy es el cumple De Camila Moreno Chilena que cumple 36 años En 36 años de vida Perdón Pero no Que últimamente Estaba bastante En palestra La detuvieron Hace un tiempo Sí Estaba como En el paseo Presentándose en vivo Y había un comercio El típico Ambulante Que se genera En estas calles Céntrica Llegó Carabineros Detuvieron A los que vendían No sé Pañuelitos Guantes Y a la Camila Moreno También Exacto Entonces De hecho Nosotros estuvimos Conversando con ella Hace un par de semanas Por Thunder Live Este ciclo de entrevistas Que estamos teniendo En nuestra página Y ahí nos estuvo contando De lo que ha sido Para ella Pucha Reconstruir un poco De la escena musical chilena Este último tiempo En pandemia Está Yo siento A mí que está Bien frenada La composición La creación La publicación De música chilena Yo veo lo que está pasando Por ejemplo En Argentina Y son Estamos Es la referencia Más cercana Cierto No voy a decir Lo que ocurre en Estados Unidos En Italia No Acá Acá al lado De la bandereta Pasándola Lleno de nuevas cantantes Urbanas Modernas De diferentes estilos Banda de indie pop Rock Pero sí Lo que queráis Y por mucho Y de gran nivel Siento que algo pasó acá No sé No me queda muy claro qué Pero estamos siempre Agarrando las típicas Vaca Sagrada El último que pegó En el ángulo Fue los bunkers Me parece que falta algo Algo está ocurrido Que está frenada La cosa acá No sé si tenéis El mismo diagnóstico No sé si es el mismo Pero es porque A ver En Argentina Claro Se están Mostrando Varias colaboraciones Están todos Colaborando Con todos Y acá en Chile Siento que eso También se está dando Pero más en la música Ya como que dejó Muy de la mano Muy de la mano Con productores jóvenes De hecho Con un amiguito mío Que estuvo ahí En el tema Baile Es una canción muy buena Que tiene ahí Como una guitarra Bastante rítmica Están metiendo el reggaetón Con nuevos sonidos Con un poco más de frescura ¿Cachai? Y ahí el Dref estuvo contando Que claro O sea Es más trap Que reggaetón Lo que hace el Dref Kila Sí, no Pero ahora se está Se está Metiendo en la balada Y eso es lo que Ah Y meterse al pop Derechamente Buena El pop Y el retro Estaba pero Metiéndose con todo En la música Urbana Él nos contaba Que claro Había dejado de competir Había La música Hace un tiempo Estaba haciendo Solamente competencia Solamente números Intentar sacar Paloma Mami Quistetón Exacto Estaban siempre Compitiendo por Quien hace más ruido En las redes sociales Y después lograr Firmar por Algún sello Regional Latinoamericano O derechamente Continental Con algún artista De renombre afuera Pero Pero bueno O sea Sabemos que la música Ahora es súper De un día Se escucha un día Y ya después Se te olvida Ahora Con esto Tenemos Con las colaboraciones Tenemos más No sé Más participación Al menos O más O más protagonismo Entre todos Más hermandad Ahí Dref Estuvo también Participando Con Sefang Yo el otro día También hablé Con Dulce y Agras No me lo saco ¿Qué tal? ¿Cómo? No cacho No ¿Qué onda? Ay La Dulce También se la recomiendo Chiquillos Es una Cantautora Compositora Es de Concepción Ella canta Baladas Latinas Ella le gusta Mucho El amor Y el romanticismo Sobre todo A los chiquillos Que les gusta El juego romántico Vayan a escuchar A la Dulce Y a Gras Su último EP Acá Perdóname Cami Acá la gente Estoy leyendo Algunas cuestiones Que están muy buenas Con respecto a la música De hoy Vicent me pone Mi vecino Deben pensar Que estoy en la pena Máxima Con esa canción Volver a más Y también acá Me pone Edwin Edwin me está poniendo El guay que limpia El parabriso Me pregunta Si estoy enamorado O me cagaron Por la música Que escuchaba Sabrá algo Que yo no sé Me pone En fin Ustedes saben Cómo es juegue romántico Perdón Corta ver No No importa No importa Ahí la participación De la gente También siempre Es muy importante Así que Les mando un saludo A los chiquillos Porque siempre están Siempre mandándome Mensajitos Y muy amores Bueno Lo que les decía Dulce y a Gras Últimamente Ha estado participando También con una banda Que está recién partiendo Que se llama Mando Bamba Que están ahí Explorando la música Un poco electro El pop Así como Como lo hablábamos El otro día Que estuvimos conversando De boca nada De Cerati Ajá Del Dream Pop ¿Cachai? Que está mezclando ahí La electrónica Y en este disco En este P Que son los ex integrantes De Niño Cohete Ya Ubico perfecto Niño Cohete Participaron Muchos 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 artistas Internacionales Incluso la Dulce y a Gras Estuvo Natizú Vicente Vicente ¿Cómo se llama él? Si fue Fernández Ah ya No Sería guau Sería guau Vicente Sanfuente Si También estuvo ahí Con ¿Quién más estuvo en SP? Benjamín Walker También Que estaba Super El Benjamín Walker También es actor ¿O no? No sé si es actor Pero sí creo que Me parece que estuvo Uno de los programas De la José Yane Si no lo cachai Te invito por favor A que veas Memoria Musical Lo juega a las 8 de la tarde Acá en la Z Donde la José Yane Invita a músicos Que tributan a otros músicos Es una cosa preciosa Estamos en una compilación De lo mejorcito Del primer ciclo Porque ya viene con todo En las próximas semanas La semana pasada Estuvo Valenzuela De Lucibel Junto con Un gran trovador Que en este momento Nos agarró Manuel García Manuel García Manuel García No, es el nivel de artista Y hoy día también Viene de la misma Mira Te digo al tiro Que viene hoy día Para no perder el hilo Ya Hoy día va a estar Pablo y la Vaca Y Paz Quintana Mira que tal Uy, Pablo y la Vaca Me encanta Pablo y la Vaca Me gusta lo que están haciendo En Piyanes Con Con esa mezcla Con Sí, con Pedro Piedra Con los hermanos Durán Hoy me encanta Una super banda Como la llaman Este tweet Cami está rayando Con el acoso Jairo DJ Que no voy a revelar Su nombre Tremenda Camila Del Pilar Me tienes Sin dormir No vamos con Pucha No, no me puedo decir No, pero Hola Jairo Te mando saludos Y pronto Vamos a estar ahí Conversando Más Cuidado Cuidado Con eso no duerme Con eso no duerme No, no, no Oye, ustedes agarran papas Con todo Ahí el hielo es muy delgado Yo conozco a Jairo El hielo es muy delgado En esa zona del lago Cami De verdad El otro día Le mandé un mensaje Porque estaba viendo Que estaba Luquita Beba Hablando con ustedes Pero no sé si ustedes saben Que con Luquita Nos conocemos ¡Epa! ¿Ustedes sabían esto? ¿O no? ¿No? ¿En esa discoteca de día ¿Dónde ibas? ¿O no? ¿Cómo? ¿En esa discoteca de día? No El Luquita era de mi universidad Y yo era ayudante En la U A ella Y fui ahí Es bello Precioso Muy bien El Luquita Me alegra que esté aquí Le esté yendo bien Porque lo tengan regalón Y lo tenía de puros cuatro ¿No? No, ¿saben qué? El Luquita lo hacía bastante bien Yo le hacía ayudantía En un curso de tele ¿Y no se pasó para la punta? Porque ¿De qué? No sé Nunca se te pasó para la punta Oye, ¿qué hay que hacer Después de clases? Cositas así Es que el Luquita es así Sí No voy a dejar el descubierto Muy grande la Cami La vamos a sacar de ahí O si no Mejor, mejor Va a morir uno Si no va a morir uno acá Muy bien Bueno, pero ya Retomando Lo que estábamos hablando Son bastantes Los músicos chiquillos Que están colaborando Uno también G.P. Que colaboró En Pandemia Con Princesa Alba Que colaboró Con Vicentico Bien Hay otro Que me gustaría Que conversáramos Que es De Pablo Chile Yo sé que ustedes Quizás no están tan metidos En el mundo del trap Pero No, sí sé que hizo noticia Por haber grabado Un video De una población En plena Confinamiento Entonces lo detuvieron Ha salido En noticias Que no necesariamente A él le hubiese gustado Y que tiene que ver Más con lo policial Que con lo artístico Pero no sé si escucharon Una canción Que tiene con Inti Gimani Me parece que sí Imagínense Están colaborando Con bandas históricas O sea A quién se le iba a imaginar En verdad Que estuvieran participando Pablo Chile Que es trap Con Con Márquez Con el querido Márquez Jamás Imagínate Yo creo que Hace un tiempo Alguna vez Habían imaginado No sé Que Lucy Bell Participara O colaborara Con los tres Siento que Las bandas De por sí Antiguas Tenían una identidad Tan propia Que obviamente Jamás iba a pasar Totalmente Como que Entendieron que En la colaboración Salen cosas nuevas Y que la gente Los valora Y la agradece Realmente no es momento De hacer una Generosa creación De un disco doble Con canciones inéditas Porque no Pero en el feat Me parece que Han encontrado Una forma de funcionar En conjunto Y hacer comunidad Y hacer simbiosis O sea ¿Qué pasa cuando yo hago un feat? Yo traigo De mi gente Pero tú también Desde tu lado Entonces Si lo vamos a reducir A número Claro Es bien atractivo Para las plataformas digitales Los feats Porque sumáis En este caso Desde el hip hop O la música urbana Con la música De la nueva canción Chilena Pum Y ahí agarráis Un número bonito Y es ojo Es una fórmula Que lo están haciendo En todas partes Y en todas partes Funciona Qué bueno que aquí También se haga Sí Y está funcionando Me agrada Que esté funcionando Que estén colaborando Que ya no exista Esta competencia O sea Al final Lo que hay que Hacer en este momento En que Realmente el gobierno No va a hacer nada Con la música Es unirse Si quieres hacer algo Hay que unirse Todos juntos Nada más Y aparte Sin perder Autenticidad Porque Porque cuando Estamos hablando De una colaboración De Pablo Chile Con lo Inti Estamos hablando De que Puta No sé Pues más chileno Que tirar el CHI En Paseo Humada Estamos hablando De que son dos chiles Pero No quiero No quiero llenarme De estupideces Pero Pero Los dos Son auténticamente Nuestros Y que se fusionen Para nuevos públicos O para que el otro Desanatice Desatanice Perdón La propuesta del otro Me parece que Es precioso Hay que bajarse De estos púlpitos Académicos Donde Lo que yo Cultivo No merece Ser oído Por ciertas Cáles de la boca Y me parece que Inti Givani Haciendo el ejercicio Con Pablo Chile Confirma que Lo único que se hace Es enriquecer Nuestro catálogo Artístico Que tampoco es tan Ancho y generoso Que digamos ¿Cierto? Para nada Para nada De generoso Pero Hay otra persona Que estuvo colaborando Pero fue un cover Que estuvo En el escenario De Pulsar Hace muy poquito Fue Nicole Con Despiértame Que hizo un feed Con C.A.S Con un reggaetonero Sí Es súper chistosa La historia No es chistosa Pero es particular Es trap Pero es sorroncillo ¿Cachai? Pero al tipo Lo aceptan muy bien En la comunidad Trapera Música urbana Que generalmente Viene de barriadas Poblaciones Y que te hablan De la marginalidad Que significa No sé Armarse de esos lados Este es sorroncito Sorroncito Anda No sé Snowboard El Colorado Después pum Hace su video A donde tenga que hacerlo Y también Te hace trabajar Los cabros nuevos Nos vienen con esta chapa De De la que teníamos Puesta antes Donde ciertos tipos De personas Nos bajan A ciertos lugares Para Puta Crear Con cierto tipo De composiciones O propuestas artísticas Que no necesariamente Sea las tuyas de origen Son mucho más relajados Me parece Me parece Estupendo también Cami Tengo un contacto Con Ecuador En estos momentos ¿Qué hacemos? ¿Me acompañas Como lo hiciste El jueves pasado? ¿O tienes cosas Mucho más Importantes Y menos pedestres Que esto? No, yo feliz Me quedo con ustedes Esa es La mañana Yo se las dejo a ustedes Mi corazón Joder romántico Es para ustedes ¿Escuchaste? Me rodó una lágrima Por el cachete Cultivado entre Sobaipilla y arroces Vamos con Al tiro con Con la nueva invitada ¿No? Sí, tengo dos Parece que tengo dos Sí, de hecho son ¿Son dos? ¿Está bien? Sí, son dos Sí, no hay ningún problema Ah, no Ahora tengo uno nomás El otro se salió Bueno Ah, ya Porque vamos a tomar contacto Con Romina Guardia Y tengo ahí Iván Buvier Me parece maravilloso Lo que vamos a hablar En este momento Y a ver Confírmame que esté por ahí Ahí está Sí Ahí está la Romina Estamos tomando contacto Con la zona más Ancha del planeta O donde está más cerca Del sol No como nosotros Que nos estamos recontra Cagando de frío Vamos a hablar de una campaña Que de verdad Comunidad Quiero que se pongan A tono Y estén a la altura De las circunstancias ¿Quieren saber que Y lo van a confirmar Ahora mismo Con la Romina Hay gente Que va Y dice ¿Sabes qué? Mi relación Con los animales De repente No es necesariamente La misma que tú Que vas Crías Crías Uno O puedes ir En ayuda Y al rescate De otro Puedes patrocinar O ser Derechamente Como un Soporte financiero De algún Animalito Del Winsow O del Zoológico Metropolitano No Voy a ir A una reserva En el Amazonas Y voy a Ir a ayudar Al rescate Y a la recuperación De animales Exóticos Para nosotros Exóticos Para los ecuatorianos Son completamente Dentro de su Fauna endémica A partir de La Terrible Realidad Que aqueja Muchos de estos países A partir de El tráfico De animales Y Todo El sufrimiento Que conlleva Estoy en este momento Con Romina No sé si me escuchas Bienvenida a la Z Sí Hola Buenos días ¿Cómo están? Todo muy bien Y ustedes Bueno, Romina Está acompañada En este momento Con el fundador De este Centro de reserva Iván Boubier ¿Se pronuncia bien Tu nombre? Sí Buenos días Iván Boubier De Nacionalidad Suiza ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Z.cl Muchas gracias A ustedes Por tomar contacto Le estaba Introduciendo a la gente Lo que Lo que significa La labor Que hacen ustedes Que Es hermosa Y que Además Involucra La ayuda De toda una comunidad O de toda la gente Que se sienta Sensibilizada En lo que significa El rescate De animales ¿Cierto? Ajá Sí Es que no te escuché Muy bien Lo último Básicamente Que les cuente A la gente Que nos está Escuchando En la Z Que Bueno ¿Cuál es la labor Que tiene este centro Que tiene este centro O esta reserva De animales Generalmente Me parece que Mayoritariamente Primates Están hablando De unos monitos Preciosos Que incluso yo Tuve la suerte De conocerlo Si no me equivoco En esa misma reserva Pero además Están haciendo Una campaña ¿Cierto? Exactamente Este centro Se dedica a rescatar Animales víctimas Del tráfico ilegal La mayor parte De estos animales Son animalitos Que han sido Mascotas La gente Los compra Por 40 60 dólares Y los cazadores Matan A toda la manada Para obtener Una cría Ya que son Más atractivos Para venderlos Como mascota Lamentablemente La gente Piensa que Tener un primate Es como Tener un perro O un gato Pero Luego se dan cuenta Del gran trabajo Que por ejemplo En los bebés Es un trabajo 24-7 Donde hay que alimentarlos Cada dos horas Hay que estar pendiente De muchas cosas Y terminan Entregándolos A este centro Aquí Hay gente Que viene Voluntariamente A entregar Los animales Y Además También Son animales Decomisados Por el Ministerio Del Medio Ambiente Pero lamentablemente Este centro Es autofinanciado Es sin fines de lucro Y no recibe Ninguna ayuda Del gobierno Obviamente Alimentar Estos animales Porque hasta ahora Tenemos como 60 ¿No? Sí 60 primates ¿Ya? Donde Claro La alimentación La medicina Todo eso Sale bastante Costoso ¿Ya? Y aquí Se financia A través De las entradas Al parque Que son 3 dólares Y Bueno Ahora en pandemia Lamentablemente Nos viene Mucha gente Totalmente Claro Que sí Estamos hablando De este Ecuador Hermoso Que está Adentrándose En la Amazona Ecuatorial O sea Ecuador No sé si lo conocen Es una De gente Especialmente Agradable Muy cálida Pero es un país Muy generoso En geografía Y en fauna Siempre Hemos hablado Acá Chile es hermoso A mí me encanta Y me parece Que puede llegar A ser En ciertas Zonas De este país El más bonito Del mundo Pero en fauna Somos como Súper discreto Tenemos como Animales Chiquititos Que de repente No son Muy atractivos Para este Ojo Inescrupuloso Del traficante De animales Existe un refugio Primata Acá también Pero En Ecuador Se sufre Otros niveles Este tipo De cosas Llegan Intereses Desde todas Partes Del mundo Para Para afectar A la preciosa fauna Que tienen ¿Cierto? Sí Sí Llega Gente De todo El mundo Y acá Específicamente Este voluntariado Llegan gente De De todas Partes Tenemos ahora Voluntarios De Holanda Francia Suiza Bueno Chile Estados Unidos También hemos tenido De Bélgica De Noruega Lo bueno es que Viene harta gente Pero Esto es más o menos Como el tiempo Que coincide Con sus vacaciones Las vacaciones De ellos ¿Es tu caso Romina? No ¿Cierto? ¿Disculpa? ¿Es tu caso Romina? ¿No? No Yo vine acá Porque yo Bueno Mi experiencia Más bien Era en equinos En caballos Ajá Pero Luego me di cuenta Que Bueno El caballo Es un tema De ponerle plata Para que te dé más plata Y yo sentí Que yo tenía Que hacer algo más Que yo tenía Que ir más allá Porque Gracias a Dios Tuve la oportunidad De estudiar Esta hermosa profesión Que es medicina veterinaria Y creo que Recompensar eso Yo sentí Que tenía Que ayudar Al planeta A través De mi profesión Me interesa Mucho El tema De la conservación Porque si Matamos La naturaleza En el fondo No estamos Matando Nosotros mismos Y eso es lo que La gente No entiende ¿Ya? Y gracias a Dios En este centro Se cuidan Estos animalitos Que han sido Cazados Algunos vuelven A su entorno Natural Pero lamentablemente Muchos no van A poder volver Porque les falta Una pierna Porque les falta Un brazo O les falta La cola Que es necesario Para que ellos Sobrevivan O si no Van a salir Y automáticamente Van a ser presos Una pregunta Iván ¿Cómo surge Esta iniciativa De movilizarte A miles De kilómetros De tu país Y hacer Esta reserva Tan necesaria Para Para la fauna Para gente Que nos interesa El cuidado De ellos Pero también Tan innecesaria Un estado Que puede prescindir De esto O sea Ustedes Me estaban diciendo Que no reciben Ayuda De ningún organismo Oficial Bueno El primer animal El primer mono Llegó en 2005 Y este refugio Ha sido creado Por una necesidad De esta época Porque no existía Ningún centro De rescate O zoológicos En esta provincia Donde la gente Podía entregar animales Encontrados O comprados Así que Por el hecho Que la propiedad Está dentro De la selva Amazónica La gente De la ciudad Empezaron A traer Un animal Dos animales Y al tercer animal Hicimos los papeles Para hacer Un centro De rescate Legal Y en la historia Este ha sido El primero Ahora es verdad Que recibiendo El primer animal No sabía Lo que iba Lo que iba A pasar Y ha crecido Muchísimo El tráfico Desde el año 2020 Y nos llegan Nos han llegado Muchísimos animales Se puede decir Que casi la mitad De los animales Que tenemos aquí En este momento En este momento Son bebés Que han sido sacados De la selva En 2020 Y es evidente Que todo esto Representa un gasto Para que tenga Un muy buen Muy bienestar Entre lo que es Medicina Desparasitantes Y una comida Bien balanceada Y es verdad Que no recibimos Ninguna ayuda De parte Del gobierno En 2020 Como todos lo sabemos En 2021 Ha bajado muchísimo Lo que se llama Turismo El turismo Pedimos un precio Simbólico A la entrada Y este dinero Va directamente Al cuidado De animales Nosotros No percibimos Salarios No gastamos Nada En otra 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 cosa Que el cuidado De animales Y si tuvimos Que revisar Nuestros presupuestos Y Y adaptar Adaptarnos En esta Nueva situación ¿Cómo podemos Ayudar? Entiendo que hay Una campaña Para que Cualquiera De nosotros Pueda hacer Su donación ¿Cierto? Si Miren Lo que pasa Es que Aquí ya no hay Solo primates Sino que Empezaron a llegar Otras especies Tenemos Coatís Tenemos Loros amazónicos Pecarís Y también Llegaron Tenemos un Margay ¿Ya? Y ahora Llegaron Cuatro Ocelotes Que estaban En un zoológico Eso es pelino ¿No? Disculpa Ese es un felino Es un felino Es parecido Es como un tipo De leopardo Es de la especie De leopardos ¿Ya? Pero es más pequeño ¿Ya? Ahora Este Estos Ocelotos Estaban en otro Zoológico Y vivieron Muchos años En un espacio Muy reducido Entonces Los iban A eutanasiar Ok Este animal Si está En peligro De ser Extinto Ya que Lo caza Mucho Por sus pieles Mucho Mucho La industria De la moda Es lo que más Ha afectado A esta especie Y además La fragmentación Del hábitat También Robina Por un tema De tiempo Porque Debo Debo Seguir Con Con el programa Porque además Tiene un puero Gramón En los próximos minutos Como es Somos Solo Ruido Me interesaría Mucho Que la gente Sepa De qué manera Colaborar Con la causa Que me parece hermosa Y de paso Los felicito Ah ya Bueno Cortito Bueno Ahora como llegaron Y no tenían previsto Tener estos Ocelotes Están en Jaulas temporales Pero no son No tienen el espacio Suficiente Ya y necesitamos Entregarle el lugar Que ellos se merecen Nos gustaría Que por favor Nos siguieran En el Instagram Paseo de los monos Paseo de los monos Y ahí está el link Para poder donar Directamente Ahí sale la especificación De todos los gastos Puedo hacerlo Con mi tarjeta de crédito Tengo que ir a Mi tarjeta de crédito Perdón Nacional O internacional Hay facilidades Cuéntame un poco de eso Sí Hay un depósito Con tarjeta de crédito Y se puede donar Desde todo el mundo Y en el Instagram Está el link Directamente Es muy fácil donar Están todos los gastos Y todo Así que Quería llamar a la gente A que se pusiera Con los animalitos Para que pueda donar Dinero Y podamos darle Porque es muy grande El gasto Y llevamos muy poco Para poder darle Una vida digna Y que sean felices Por fin ¿Ya? Sí Y lo otro También quiero invitar A la gente A los chilenos O a todo el mundo A ser voluntariados Acá La experiencia es increíble Conoce distintas culturas Aparte Es muy gratificante La mirada de los animales Te paga todo En ocho años más Yo tengo una 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 Que quiere ir para allá Así que Espero que tengan Larga vida Este centro Este centro de rescate De animales silvestres Que son víctimas Del tráfico Vamos a reiterar De qué manera Pero básicamente Tienen que ir A la cuenta de Instagram Arroba Paseo De los monos Y con la hora En la medida que puedan ¿Cierto? Exacto Pueden aportar harto De repente poquito Pero ojo poco Es mucho más que nada Así que A sumarse a esta hermosa campaña Los felicito Y No sé Podríamos repetir La experiencia No sé La próxima semana Nos cuentan Un poquito De qué se trata Y las distintas Áreas que tienen De repente Animalitos Que nos muestren Porque Porque es un tema Que nos sensibiliza Mucho como medio Y nos gustaría que Nos encantaría Que les fuera muy bien En esta campaña Dale Muchas gracias Chico Entonces nos vemos La próxima semana Y ahí les vamos a mostrar Mucho más del parque Maravilloso Chao 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 Que estén muy bien Gracias Chao Era Romina Guardia Veterinaria Chilena Junto con el creador De esta hermosa reserva Es muy fácil Es muy fácil De verdad colaborar Y Nada Después les digo Cuál fue mi experiencia Y fue hermosa Hace ya Diez años La coincidencia de la vida Una chilena Está en el mismo lugar Que puede valorar Y enamorarme En algún momento Vamos Con Mike Miguel Órdenes Con Tanda La tanda Dandita Y Miguel Órdenes Con todo Y la Cami Que se queda acá En esta jornada De jueves romántico 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 Para esos días Donde las reuniones Estudas De ayer Y el знаем De jueves románticos De jueves romántico Y el jueves romántico Y la verdad Y el mismo es De jueves romántico 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas, Cuidado Personal, Clear Face para piel grasa y Baby Cebamed. Conoce más en www.cebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, cebamedchile.cl y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Arabil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. Cebamed, es ciencia para una piel sana. Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo, no importa lo que decidas, porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida. Ahí vamos a poner en el generador de contenido el Instagram de esta hermosa reserva ecológica. Gran compromiso. Es un compromiso que tenemos. Ahí tenemos que ir en ayuda. De repente hay temáticas que decís, ¿qué? ¿Se mueve un poco la aguja? ¿Vaya a ayudar? Yo sé que sí. Yo te juro por Dios que yo sé que sí. No sé por qué terminé en ese lugar en el 2010 y es muy emocionante como los monitos que están ahí salvándose la vida, derechamente. A diferencia de otros lugares donde los bolos veían una reja, donde ni siquiera podían entrar en contacto con ellos. Tú lo puedes tomar, te abrazan y tú decís, oh, es como, oh, qué heavy esto. Yo era chico igual. No, ni tan chico. Pero te confirman que, loco, somos primos o primos hermanos de estos seres. Es demasiado el cariño que te entregan y cómo se relacionan con uno. Yo no lo he visto con otro animal, por lo menos. Es súper extraño y hermosamente extraño. Vamos a hablar de trago porque así nos quiere la gente, señoras y señores. Cami, ¿cuándo fue la última vez que tomaste? El fin de semana. ¿Te gusta el gin? Oye, yo soy todo el señor del alcohol. Este es el tío borrachito. El tío borrachito. Ha llegado el amigo de todos. El señor Miguel Ordenes, acá la Z, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿cómo tal? Oye, interesante lo que estaban ahí conversando. Súper bueno. Qué bueno que te haya gustado. Voy a traer lo que me... Sí, te mando. Oye, a Rodrigo, que estoy en deuda con Rodrigo, me voy a odiar porque me falta un regalo. Esta semana siga así, Rodrigo, por favor. Ah, ¿te tienen afuera? Aquí, estoy acostumbrado en esta radio. Así es esta radio. Es injusta con el pobre señorita. Moja a Jorge y no a Rodrigo. Ahí tengo que hacer una mezcla. ¿Y eso qué es? Mira, lo que pasa es que durante un mes, como les estaba comentando, durante todas las semanas, vamos a destacar distintas cosas de Santiago. Y empezamos con la ruta del gin. Entonces, hay un montón de gin ahora, gente que está haciendo gin, producto nacional. Está aquí. Y hay varios de esos. Entonces, toda la semana hemos estado destacando algunos. Y se viene... A propósito, viene la Tera Undurraga. Un internacional. Se viene la Tera Undurraga en Punto Z. El día de hoy va a estar acompañando a la Isa Correa a la 1 de la tarde. No, de repente pueden pedirle algo. Quizás la Tera y se raja. ¿Por qué no? No, pero... Son buenos para regalar cosas. Y yo... Con ellas empezamos. Con ellas empezamos, ¿te acuerdas? Claro, claro que sí. ¿Quién trajiste hoy día? Este es el gin pajarillo. Y nada, pues también en el fondo queremos premiar a los auditores de Radio Z. ¡Vamos! Estamos regalando como unas cajitas que además sus corcheras vienen varios desfilados. Una cajita de pájaros. Se puede ser como la caja de pajaritos. O sea, son los más simpáticos de todos. Ojo, fuera de joda, si tú en un árbol de tu casa... Sí, no sé, ¿qué está? Esta es la época donde están anidando y están haciendo... Yo salgo a correr y veo a los loritos con sus... que el nivel de organizativo que tienen están en otras. Estamos hablando de andadas, cada uno con su palito en la mano. O sea, en el pico. Y están armando sus niditos para la primavera. Así que... Oye, bueno, y... Dale, entonces... Queremos destacar a Luis Pajarillo esta semana. Y que tiene un concepto súper interesante que encontré yo, que se llama Wunderlass. Que viene del alemán Wunder, caminar. Las pasión, la pasión por caminar. Y que lo que hacen ellos, recogen distintos botánicos, pero de la ciudad de Santiago. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo cuál? En esta elaboración que hacen de Pajarillo está el romero, el cedrón, la lavanda, el limón, el laurel, la pimienta rosada. Entonces, simpático, como concepto de marca, en el fondo, te invitan a caminar por la ciudad, a encontrarte con estas hierbas esenciales donde ellos hacen su yin. Entonces, invitados todos a una. Aquí hay que nos escriban los hashtags para que se ganen una caja. Son dos cajas, la amarilla y la negra, que vienen con distintas botellitas y con una... ¿Dijiste una? Con una ginger beer, con una agua tónica. Todo va a hacerse el copete de disfrutar estos fines de semana. Gente, hashtag Radio Z en pelota y no te defrauda este medio de comunicación en tu vida. Ya lo sabes. Yo no tomaba nunca yin, así que creo que... En serio. Voy a tomar. Es una gran experiencia, pero ándate con cuidado. Que te veía almorzada. Voy a resguardar la guatita. A mí me gusta como con una gran copa así, un poco de hielo. Si quieres ponerle algún pepino, a mí me gusta con un pomelo y un poco de agua tónica que te guste y exquisito. Un súper buen trago, refrescante. ¡Oh, qué bien! Y te dura. Un súper refrescante. No, se deja tomar. ¡Uy! Un rico yin tónico. Sí, también. Así que nada, todos invitados a que escriban ahí el hashtag de la radio para que pasen esto. Radio Z en pelota. Y a los que no, también tenemos este mismo concurso que les estamos dando aquí a los auditores de Radio Z en nuestra red social guía quehacer arroba quehacerstgo. Ya para que se metan ahí en nuestro Instagram también, entonces tienen doble chance de poder ganar y participar. Gracias a Pajarillo. Nos traes el día de hoy, querido. Siguiendo con la pauta, el campo, bueno, hoy día se abre Santiago. Como un arma de filo. Ojalá que... Cines, restaurantes en su interior. En agosto va a ser estadios con foro limitado. ¿Qué nos traes en esa línea? Sí, pues, bueno, entonces está el GAP, el Centro Cultural Gabriela Mistral que está ubicado ahí en la Namea, en el barrio Nactar, que es cierto. Tiene un ciclo que se llama Abrígate, donde va a haber horas de teatro, circo, música, taller. Métanse, porque tiene un montón de actividades, tiene actividades presenciales y online también, así que, si no quiere todavía salir y arriesgarse, hay muchas actividades también online. Y dentro de las que están online, quiero destacar una que empieza este fin de semana, por eso la traje, exactamente eso que se ve ahí, la Radiotanda, GAM, y Aliento, dentro del segmento enfocado especialmente como a los más mayores. Radiotanda se refiere a una época de la radiofonía chilena hermosa que, me imagino, que tiene que ver con el radioteatro, ¿cierto? Hermoso. En el fondo de la actriz, se llaman figuras como la Ana González y su personaje la de Sideria. Exactamente, la actriz Jimena Arriba se encarna a Ana González en esta gran obra y toman los mismos textos de Radiotanda, de estos radioteatros que se hacían en los años 50 y los llevan ahí en vivo. Entonces es simpático ver en el fondo cómo se hacían estos radioteatros en esa época, además con mucho humor, ruidos, actores, imitando voces, haciendo de distintos personajes y ella encarna a la de Sideria. Está espectacular. Ojalá vuelva, yo creo que a la gente le va a encantar esto. Así que está esa está esa está esa obra y va a tener una función gratuita. Esto se grabó en el mes de julio y entonces tú te metes ahí previa inscripción. Este 10 de julio es gratis y después va a estar en una pequeña función del 11 al 8 de agosto a 1.500 pesos. Súper barato. Estás regalado. Palato, palato, palato. Y la otra obra que se ve ahí también es con la de Fina Guzmán, es como una cosa, un drama, un monólogo que se llama Abierto, que fue escrito por la fantástica Elisa Silueta y dirigido por Álvaro Villera, que es su pareja, donde la actriz de Fina Guzmán habla sobre la vejez, las oleales y como Lupe del cine interpreta una mujer nanogenaria que intenta convencer a su hija ausente que le ayude a terminar su vida. ¡Claro! ¡Wow! Oye, 1.400 tweets en dos horas, ¿ah? ¡Ándate! Así que también está esa obra, también va a tener una función gratuita y después funciones a 1.500 pesos. Y bueno, durante las otras semanas les vamos a hablar de las otras actividades que acercan porque tiene un montón de actividades tanto presenciales como online, así que para que se meten ahí y vean todas las cosas que tienen. En estas como próximas vacaciones de invierno que ya se nos vienen ¡Qué fantástico! Sí, vacaciones de invierno y como que uno decía ¡Ay, eso ya pasó hace tanto tiempo! Yo me... En estas vacaciones de invierno era harto para irme al cine con mi amigo. A ese le daba a... Claro, no podía ir tanto a pelucear para, no sé, para las plazas, a los parques porque te recontra que hagáis de frío aquí en julio en Santiago. Pero el cine es el mejor amigo para vacaciones de invierno. Alcancé a escuchar Radio Tanda y Hogar Dulce Hogar su competencia y se dicen ¡Muy bien, compad! Siempre hay minutos más dicen acá en la Z. Mi papá me llevaba al colegio y íbamos escuchando Radio Tanda en el auto cualquier año me dice ¿Podríamos hacer un Radio Tanda aquí? ¿Ya, po? ¿Quién sabe? Sí, sería bueno. Ahí lo vamos a ver. Sería bueno. ¿Qué más nos traes, Mike? Oye, otra de las cosas que traigo como se desconfina la región metropolitana y también mucha gente que debe querer salir a pasear y todo y se buscamos ahí qué cosas no tan comunes se podrían hacer y llegamos a la Asociación del Parque Cordillera que estas parques que están en la Precordillera que une por ejemplo el Parque Aguas de Ramón el Parque Natural de Nililwe el Parque Natural de San Carlos de Apoquinto y el Parque de la Plaza que son un poco desde desde Peñalolet Ah, el Parque de la Plaza los separaron ¿A cuál te referís de la Plaza? ¿El que al final de San Carlos hace el sur? Al final de San Carlos claro Alto Vizcacha Morro Las Papas entonces hay un, dos, tres, cuatro son cuatro hay uno más pero que está cerrado que el Cantalao pero hay cuatro parques en el fondo Cantalao queda de ese es el zoológico ese viene después pero ah no, perdón pero hay un parque natural que me parece que es de la cadena de Parque Cordillera y aquí arriba hay cachado esas calles esas no, no me queda mucho tiempo hay cachado ah, pero Casanova Niño Nuevo donde hay como conjuntos hay como unos con quejas chilenas a la vista que está entre Talinay y Larraín hacia arriba hay como dos parques o sea, dos como condominios uno norte y uno sur entra ahí por uno de ellos y te va a ir a un parque escondidísimo y que es muy chiquitito pero muy lindo a la vez en fin parque muy lindo sí, ahí está ahí está la página web donde puedes encontrar todos los parques de los arbolitos debe ser y mira y sé que es ahí es un parque internacional lleve su propio picnic y con y llévese su basura también oye pero es un parque que uno piensa que está lejos pero igual es es relativamente cerca chiquitito lo que ha hecho ya, perfecto ya por ejemplo el agua San Ramón está abierto de lunes a domingo pero hay otros que están abiertos de jueves a domingo solamente último ingreso siempre es a la una de la tarde porque en el fondo igual hay que hacer una pequeña caminata entonces para que alcances a volver perfecto y las entradas están entre tres mil y dos mil de acuerdo al niño y adulto es una ah, el niño también paga ah el niño también paga niño dos mil pero mayor de doce mayor de doce ay guay lo negra quiere partir la próxima semana subiendo el San Cristóbal para bajar el estrés y después quiere ir a la quebrada de Macul ojalá a mí nomás se me ocurra tranquila Bielolín te voy a dar datos vamos a hacer un espacio ahora los próximos días estamos publicando cerveza australife yo con el equipo de la radio deberás partir al revés pero el equipo de la radio y yo locuteando algunos spots súper ricos aquí en la región metropolitana que puedes agarrarlo ahí con dos micros o veinte minutos en auto y después te encontrás en parajes que tú decís ¿en serio que esto queda en Santiago? bueno lo vas a saber aquí en RadioZ.cl Mike te queda una bala en la recámara sé pausarla bien porque ya se viene lo de SS sí, no, bueno y lo último que como si se ven en el bravo y si no se los cuento acá es que se abrió el el zoológico nacional zoológico nacional se llama zoológico metropolitano pero se llama zoológico nacional el que está ubicado en el parque metropolitano en el cerro San Cristóbal tiene tiene tres bloques horarios de once y una entre una y tres y entre tres y cinco siempre hay que meterse igual antes a la página web del parque metropolitano para poder comprar la entrada cuesta dos mil niños y cuatro mil adultos y para que vayan a disfrutar ahí este este estas vacaciones de invierno al zoológico bueno y aparte de este zoológico del metropolitano se abrió menos mal también el Winsaw que le habíamos estado haciendo campaña perdón y y también otro que es que es simpático de visitar también es más interactivo que es la la granja la granja ecológica ahí en el parque Maguía entonces están estos tres como visitas de animalitos del parque metropolitano el Winsaw y si no andan al parque Maguía ya lo saben gente preciosa la alternativa al aire libre tranquilidad la galera bueno si tienes que ver con espacio reducido confinado ya sabes cómo comportarte pero el detalle de todos estos datos lo sabes perfectamente donde encontrar la guía que hacer de Mike Ardors y compañía y recuerden participar aquí del del Gin Pajarillo ahí a los auditores nosotros ya nos vamos ya nos vamos tú vas a tener esa ingrata labor o no sé o la Cami o la Cami en el problema después te van a llegar amenaza de muerte te van a matar al perro la gente no aguanta perder la semana pasada la semana pasada lo tiró la Cami y esta vez lo voy a tirar yo para que nos vayamos repartiendo la culpa maravilloso estamos siendo el número uno tendencia nacional en estos instantes oye mientras ahí te quedan instantes te van a meter Radio Z en pelota porque además vamos a estar sorteando un libro como radio y como programa Punto Z con la tirón de Urraga Leisa Correa y también vamos a estar ahí con la pelota de Prensa Fútbol que día más lindo tocó el Z oye en audio música puedes encontrar lo que se te cante guitarras bajos pedales efectos amplificadores ofertas varias un guagua un pedal un plug que se te rompió para adelante quería hacer un upgrade quería un piano bacán quería una batería eléctrica para no hincharle las terlipes al vecino lo puedes encontrar en audiomusica.com hay facilidades de pago te puede llegar a tu casa con ciertos montos de compra están las mejores marcas Roland Kork los mejores DJ Z los Pioneer en fin y además hoy en día tienes tiendas abiertas donde te pueden orientar la compra sin duda alguna también estamos con mucha alegría viendo la posibilidad de ir a una jornada de no turismo y de también la posibilidad de ir a el Tanino el restaurante de Casas del Bosque esa viña de premium preciosa que nos regala el Valle de Casablanca prestigiosa ha sido rankeada el último año entre los mejores viñedos para visitar en el mundo y lo tenemos a media hora y le metí la pata y le metí la pata a fondo ¿quiere ir a una bike ride? entonces revisa cómo hacerlo en www.casasdelbosque.cl y hoy día no tengo ganas de cocinar la Ruth se botó al huelga nada es mentira pero me ayuda a decir eso para hacer la mención entonces ¿qué vamos a hacer? un producto que me encanta nuggets de pollo ¿con qué se puede? es difícil cómo combinarlo lo que sí sé es que los nuggets de pollo de 100 gramos son de calidad y sabor total los que tienen productos PF elaborados con carne de pollo es verdad porque tú te vayas a las competencias y de pollo nada no estos son aparte de naturales muy crujientes y déme 6 para empezar por favor disfruta este sabrosísimo producto como acompañante o al plato ya lo sabes a él se le agradezco en la tarde ustedes se quedan con SSR despídanse gente no sin antes decir el nombre del ganador o ganadora de la botella de pajarillos acá está un gif que subió muy divertido me parece que soy yo caminando por la playa con unos jeans Marcelo Guanero Marcelo Guanero te has ganado la caja jean pajarillos muy bien genial bien para que sepan un gif de repente vale harto en este tipo de cositas Cami gracias por tanto Mike los dejo invitados chiquitito el viernes está Style Log de Movimiento Original en Sander Live el lunes está Naty Sue los dejo invitadísimos a nuestra página Sander Beats un besito a todos nos vemos un beso un beso a Sander Beats lo hacen maravilloso Mike eres un gran beso y niño nuevo con todo porque hoy día viene intenso chau chau tengan muy buen jueves chau 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 a todos en los juegos de acción de aventura